Soy Sergi Arola. Las mejores recetas de mi vida no se hacen con un horno o con una sartén. Se hacen con dulzura. Lidl colabora con Aldeas Infantiles SOS para que los niños aprendan cocinando. Y por la compra de cada tableta de turrón DOR, cinco céntimos se destinarán a colaborar con Aldeas Infantiles SOS. La felicidad siempre es dulce.